Top 3 Top 3 los mejores exponentes del género urbano a nivel mundial en reggaetón. Primero, Daddy Yankee. ¿Por qué? Porque Daddy Yankee es un artista que cada que hace algo lo hace diferente. Lo que más me agrada es la forma de rapear. Siempre que rapea en una canción o en otra, rapea diferente. Número 2, Don Omar. En cambio el estilo de él siempre rapea de una manera igual o canta de una manera igual, pero tiene un flow muy sabroso. O sea, se te mete y tiene mucho sabor y lo que hace es muy bueno. Número 3, Wisin y Yandel. Tienen un flow propio, una mezcla de dos voces muy buenas y cada canción que hacen o hacían cuando estaban juntos siempre era un éxito. Siempre es muy pegajosa y muy sabrosa y se te pega. Es el Top 3 para mí de los mejores exponentes de género reggaetón a nivel mundial. Habiendo muchos mejores también.